El domingo a la 2 iría Antonio Bimbo Esquilsene El evento principal este domingo aquí en el Hipo Remona Donde se vive la emoción Se dio la salida, salió último granizo Rápidamente por la parte del medio de Bedrunner Se va a la punta por medio cuerpo en el segundo lugar Lo desplaza Clete por la parte interior Jabber en el tercero a cabeza Viene avanzando por la parte del medio Chinito Llorón Adelante se mantiene Clete por medio cuerpo En el segundo lugar de Bedrunner Jabber en el tercero en el cuarto lugar Viene avanzando Chinito Llorón 24-2 Afuera de Bedrunner Jabber lo está presionando Clete va al tercero Chinito Llorón sigue en la cuarta colocación Después viene avanzando granizo Adelante se fue el tamborazo Jabber Mantiene un cuerpo Clete está en el segundo Otro tamborazo en el tercero está Granizo Después trata de mover por la parte interior El caballo favorito Chinito Llorón 50 a la media milla a 250 adelante Sigue siempre por un cuerpo Jabber Por la parte interior lo va desplazando rápidamente De Bedrunner por la parte interior Chinito Llorón Afuera viene Granizo avanzando también Granizo va dominando la carrera El segundo lugar va quedando Dibes Rune Gana Granizo Dibes Rune segundo Jabber tercero Matrao Vintolo con Chinito Llorón En el último Clete Dibes Rune Dios Llorón Den B